Todo era oscuro y triste en el caminar Por la vida siempre llena de infelicidad Sin mirar a otros, sin amigos y sin Dios Sin poder hallar su gran verdad Muchas veces yo trataba en vano de buscar Nueva dirección a donde pudiera llegar Fue cuando tu mano se extendió con gran amor Fue el amigo que ayudó hacia ti Tu luz alucró mi ser Tu luz mi cielo aclaró Oh yeah, es mi eterno rey Con gozo camino hacia mi hogar Música Si algunas veces has tratado en vano de buscar Nueva dirección a donde pudieras llegar Tu corazón abre a Cristo Déjalo entrar Cesará al fin tu caminar Su luz alumbró tu ser Su luz tu cielo aclaró Hoy y él es tu eterno rey Con gozo a tu hogar caminarás Con gozo a mi hogar caminarás Con gozo a mi hogar caminarás Ej Colonnos ar Con gozo a mi hogar caminaras Con gozo a mi hogar caminarás Con gozo a mi hogar caminaras